Doña Rosa, seguimos aquí en el circuito de Cataluña y mirad lo que nos acabamos de encontrar en este momento, por favor, quiero que miréis lo que acabamos de ver, el cartel de pronto rótulo de nuestro amigo Pablo, que estuvo aquí en una de las carreras en el circuito y en el 2003 puso ese cartel. Estamos en el 2017 y vemos que el cartel sigue aquí. Pablo, gracias, nos encanta encontrarte en todas partes. Doña Rosa, ya queda poco, nos vamos a despedir, hemos pasado un día fantástico aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!